Ah, catalana, catalana, ah, con la gata Me gusta porque es difícil, te quiero montar como una piti Ah, en vez de yo te quiero pa' mí, tu novia no me lo pone easy Ah, y no hay tiempo, estoy sufriendo, me lo quedo, eres pa' mí Es el juego, tengo celos, estás bueno, eres pa' mí Bebé, yo no fumo, pero fuma conmigo, si me pongo tonta me pesa el ombligo Él no pasa las horas, el tiempo es infinito, porque el reloj no entiende nuestro game Y sigo el juego, no tengo miedo, te quiero adentro, quiero vivir No estás soltero, pero te quiero, el alma al pecho, vivo pa' ti Subiendo de cero, baby, no caigo en tus celos Tengo kilos de dinero, miento, canto, fumo y bebo Cuando quise hacerlo nuevo, me he caído desde el cielo Ya no tengo miedo, tengo el porte de una cero Oye, tú no eres sincero, mira, quejano de nuevo Creo que te pierdes cada vez que canto Vuelo, soy un hada, tengo mente de una maga Vuelo, pierdo, gano, cada vez que vuelo, soy tan rara Cada vez que pierdo, gano, no lo entiendes, eres toda Tú, I never wanted to know. But you, Sad hombre shot catatando, I bleed Ay, got rex on me, baby, asking me Patiently, will you always leave. Dispatches not my energy Baby, diamonds on my team And I do need moon or birthday moon or don't need me You don't need me Consage between because I really, really, really love this Timothy Oh, oh, this is the only thing on my mind Feel with me or leave me, but don't waste my time For this life I'm living good I'm feeling fine and I get high I'm in the mood, I'm feeling fine, fine, yeah Bebe, yo no fumo, pero fuma conmigo Cada vez que siento ganas, no lo entiendes de todo Dime, pongo tonta, me pesa el ombligo, él Cada vez que pierdo ganas, no lo entiendes de todo Vuelo, soy un nada, tengo mente de una maga Cuando pierdo ganas, cada vez que vuelo soy tan